y primero que todo quiero agradecer la invitación de Mónica Gerber, María Alejandra por tu introducción y estoy muy honrada de estar aquí, sobre todo pensando en que tenemos audiencias que son latinoamericanas, audiencias principalmente de Colombia, ¿cierto? y que estamos llegando también a distintos departamentos en Colombia y eso es muy importante para temas tan de vanguardia como el tema de la inteligencia artificial. Voy a compartir mi presentación Claro que sí Claudia, y te cuento que por acá por el sur de Colombia, en Nariño también es un territorio frío donde nos abrazan los vientos del sur pero aquí estamos con todo el poder humano y el calor humano que nos caracteriza para conectarnos con esta temática tan importante Sí, porfa Muchas gracias Bueno, Alejandra ya me presentó yo llevo mucho tiempo trabajando vengo desde mi background en comunicaciones pero llevo mucho tiempo trabajando en temas de experiencia de usuario cuando ni siquiera se conocía el nombre de experiencia de usuario y como Chief Digital Officer en la Universidad Católica de Chile me tocó mucho trabajar con datos entonces eso me llevó a hacer un posgrado en Data Science en Harvard Extension en la escuela de Harvard Extension y a poder entender cuál era la importancia de los datos sobre todo hoy día les quiero contar de la importancia de los datos y de la inteligencia artificial mucho más allá de la inteligencia artificial como una tecnología en sí misma veíamos ahí en uno de los videos que mostraban que decían que era muy relevante poder entender la inteligencia artificial y cómo nos habilita para hacer soluciones tecnológicas pero de necesidades humanas y de eso un poquito les quiero hablar hablar hoy día bueno me imagino que esto es algo universal y todos nos acordamos cuando empezamos a andar en bicicleta ¿cierto? y probablemente cuando empezamos a andar en bicicleta lo primero que nos atacó como sensación cuando estábamos empezando a andar a tener esta bicicleta fue el miedo ¿por qué lo traigo a colación? porque el miedo es una sensación que hoy nos hemos rodeado de un entorno bastante impredecible sobre lo que va a ser la inteligencia artificial y es un temor es una sensación que nos embriaga también decía el video perdámosle el miedo a la inteligencia artificial y yo los quiero invitar hoy en este webinar a poder perderle un poco el miedo y a poder entender un poquito más de qué se trata la inteligencia artificial tal cual como aprendimos a andar en bicicleta dado que estoy en un webinar en Colombia quise traer algo que fuera atingente a Colombia y me imagino que algunos de ustedes se acordarán cómo era el sitio web del diario El Tiempo en año 2002 gracias hay un gran archivo de internet que se llama Wayback Machine y gracias a las capturas que tiene de pantalla de muchos sitios alrededor del mundo uno puede traer de nuevo a poder recordar cómo era y cuando los empezamos a ver esos sitios quizás hoy decimos bueno en realidad no nos parece tan bonito ¿cierto? no nos parece algo tan moderno tan contemporáneo pero en su época fue muy disruptivo era lo que podíamos hacer las soluciones tecnológicas eran soluciones que partían desde la tecnología independientemente que 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 este era un sitio web de un de un medio de comunicación eran soluciones que venían desde la área tecnológica porque desde ahí partió de hecho la red desde ahí parten en general para las soluciones me imagino que muchos de ustedes también se acuerdan de este sitio alta vista esto mucho antes de que naciera Google y ¿qué es lo que hizo Google? Google cambió la manera en que nosotros nos aproximamos a las búsquedas entonces fue súper relevante porque porque finalmente lo que lo que logró hacer hacer Google fue empezar a sacarnos este paradigma de poder buscar como por ejemplo lo hacían buscadores como Yahoo como Altavista probablemente muchos se acuerden de los antiguos directorios los que llevamos más tiempo en esto que era la lógica de búsqueda que tenía una biblioteca donde todo se almacenaba como en estas carpetas y cajoncitos ¿cierto? donde estaban los distintos temas pero Google nos trajo una manera de poder empezar a buscar información en función de lo que para nosotros fuera mucho nos hiciera mucho más sentido fuera más intuitivo y Google nos trae esta manera de buscar a través de las palabras claves ¿cierto? y empezó a relacionar contenido y cambió la manera de buscar Claudia ¿sí? perdón perdón que te interrumpa y mil disculpas compartimos el comentario no alcanzamos a ver tu presentación quizás es necesario volver a compartir pantalla por favor perfecto sí por supuesto mil gracias por supuesto ahora cuéntenme por favor si la estaban viendo al principio en un principio sí cuando tú estabas haciendo la presentación de tu perfil perfecto ahora sí bueno me voy a ir un poquito para atrás y les decía que ahora la vemos bien ¿cierto? perfectamente Claudia muchas gracias Alejandra esta esta imagen de de cuando estábamos aprendiendo a andar en bicicleta ¿cierto? y bueno yo les traía esto a colación ¿cierto? esta antigua página del tiempo que está recopilada desde Wayback Machine que es este archivo de páginas de internet y que como yo les decía era como eran las soluciones tecnológicas que había en el momento quizás hoy nos parece que le falta diseño y tiene mucho espacio en blanco pero la tecnología nos llevó a salir con lo que fuera en el momento lo mismo que pasaba con estos buscadores que existían mucho antes de Google ¿cierto? y aquí bueno por aquí creo que creo que empecé a quedar ¿qué qué 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 pasa con esta con esta situación? tal cual nosotros nosotros aprendimos a andar en bicicleta y pensando que que haciendo esta metáfora de la inteligencia artificial como algo nuevo algo que se nos aparece y que está por todos lados y que aparece de una manera en que hoy día la inteligencia artificial está mucho más en función de la novedad ¿cierto? la solución tecnológica de la cual nosotros empezamos a poder decir hoy ¿qué va a pasar con esta nueva tecnología? cómo nos tenemos que enfrentar a nuestra nueva tecnología que además está por todos lados conocemos los chatbots vemos los asistentes digitales como Siri como Alexa de repente vemos incluso subtítulos en los mismos videos de YouTube donde tenemos herramientas de inteligencia artificial entonces cuando empezamos a tener inteligencia artificial empiezan a decir que esta inteligencia artificial va a ser capaz de poder hacer hacer acciones humanas evidentemente nos da miedo pero tal como todas las soluciones tecnológicas como lo que pasó el año 2000 a fines de los 90 cuando empiezan a nacer internet y se focó en lo tecnológico la tecnología va evolucionando y va evolucionando para bien y la evolución implica tener una visión mucho más humana del uso de la tecnología es decir la tecnología ya no solamente me interesa por la novedad sino que quiero darle un uso para que a las personas que la usen les sirva y eso eso es hacia donde debería ir la inteligencia artificial hoy día estamos rodeados de datos tenemos datos en nuestro reloj tenemos datos en la alarma del teléfono tenemos datos en nuestro propio cuerpo muchos de los de los aparatos que usamos los que usamos por ejemplo relojes inteligentes en el mismo teléfono tenemos datos somos muchos datos y como es y consideramos que los datos están conectados con otros datos esto ha hecho que hay un boom como les decía de la inteligencia artificial la inteligencia artificial como que ha explotado hoy tenemos además se han cumplido se hablan de cuatro veces de la inteligencia artificial el volumen de datos es mucho más mayor tenemos muchísimos datos estamos rodeados de datos por todos por todos lados los computadores se han hecho nano es decir se han puesto mucho más pequeños los procesadores por lo tanto tenemos no necesitamos unos computadores muy grandes para procesar grandes volúmenes de datos necesitamos datos que sean cada vez más precisos cierto y todo esto se nos da en un entorno en que efectivamente la necesitamos saber que todo esto va a una velocidad muy rápida entonces todo todo el contexto ha hecho que la inteligencia artificial exista este boom pero también este miedo del que hablábamos pensemos que nuestra alarma del teléfono no tiene inteligencia artificial si ustedes se preguntan cómo tiene inteligencia artificial la alarma del teléfono si es una funcionalidad del teléfono porque por ejemplo mi alarma del teléfono es capaz de predecir por ejemplo a qué hora me voy a levantar hay un micrófono por ahí abierto no sé por dónde pero si se puede vamos a revisarlo Claudia y damos perfecto ya lo hemos silenciado gracias qué pena Claudia tu micrófono está silenciado mi micrófono listo ahí ya te escuchamos ahora sí ahora sí ahí voy a la presentación ahora estamos escuchando entonces lo que decía que la alarma del teléfono tiene inteligencia artificial el teléfono el teléfono yo pongo la alarma y es capaz de predecir si yo todos los días me voy a levantar por ejemplo a la misma hora y poder decirme ¿sabes qué? si de lunes a viernes te levantas a las 7 de la mañana puede ser que el sábado quizás quieras volver a levantar a las 7 de la mañana y estoy prediciendo si efectivamente este comportamiento este patrón lo quiero seguir lo quiero poner para un día el buscador tiene inteligencia artificial hoy día por ejemplo el buscador de Microsoft que antiguamente era Bing hoy es Copilot tiene inteligencia artificial y es capaz a través de un servicio de chat de poder buscarnos y encontrar ciertas temáticas que están relacionadas incluso a través de una interfaz conversacional y le puedo ir haciendo preguntas y traerme los resultados como preguntas como preguntas por supuesto también ya lo vamos a ver pero existen herramientas como ChatGPT como Dalí etcétera todas las herramientas de OpenAI que también han integrado las interfaces conversacionales a poder generar búsquedas de otra manera pero nuevamente ¿qué es la inteligencia artificial? y sobre todo nos debería dar miedo para andar en bicicleta probablemente todos ustedes tuvieron que conocer la bicicleta verla por primera vez ¿cierto? y es un evento cuando nos llega nuestra primera bicicleta y después aprende alguien nos enseñó a aprender a pedaliar entonces yo creo ocupando esta metáfora hoy día mostrarles qué es la inteligencia artificial y cómo la tenemos que entender conozcámosla primero ¿qué es la inteligencia artificial? bueno yo les comentaba de ChatGPT esta es una de los de las interfaces de inteligencia artificial más famosas hoy día ya existe la versión 4O las más famosas respecto a la inteligencia artificial ¿y por qué se hizo tan famoso ChatGPT? si uno lo piensa evidentemente la precisión de los resultados me trajo un criterio de que me permitió empezar a poder expandir el uso de ChatGPT pero sobre todo y piensen lo mismo que veíamos con el buscador por ejemplo en directorio a Google ¿cuál es la gran gracia que tiene ChatGPT? es que tiene una interfaz conversacional tipo chat que es algo que para nosotros en general como usuarios es bastante intuitivo nosotros nosotros hacemos un descubrimiento de conocimiento a través de preguntas por lo tanto generar una interfaz de conversación pregunta respuesta implica generar algo que para un usuario es mucho más intuitivo por lo tanto es más fácil de usar una de las grandes ventajas que tiene ChatGPT que ha fomentado su uso es su tipo de interfaz ahora partamos de la inteligencia artificial dijimos que la inteligencia artificial está llena de datos la unidad mínima de información para la inteligencia artificial es el dato y los datos no viven solos sino que se relacionan con otros datos por ejemplo aquí tengo a Gelberg ¿es cierto? ahí me contactó Mónica pero en realidad ¿cómo yo llego a poder establecer una relación yo Claudia Gutiérrez con Parquesos Nariño y la relación se establece a través de interfaces que manejan datos ¿cuál interfaz maneja datos? por ejemplo Linkedin Linkedin tiene una serie de datos que soy yo con todos mis metadatos que son datos que hablan de mí alrededor que dice que yo me dedico al UX a la inteligencia artificial en la investigación etcétera y dónde nos encontramos a través de las interfaces que son capaces de relacionar esos datos entonces es muy importante porque esto cambia la manera en que nosotros nos enfrentamos de hecho a los productos digitales hoy tengo que pensar que todo producto digital maneja datos tenemos datos por todos lados hoy nos piden datos cuando vamos a hacer la compra al supermercado hoy nos como les decía tenemos datos de los celulares datos biológicos ¿cierto? tenemos datos cuando quizás vamos al médico todo es un dato que se puede relacionar entre sí gracias a estos computadores relacionados en el mundo es la internet la World Wide Web hay dos tipos de datos los datos que son estructurados que son parte de un modelo y se relacionan ordenadamente con otros datos y esos datos por ejemplo son capaces de predecir otros datos por ejemplo si yo tengo los resultados de una boleta y sé que todos los meses gasto un X porcentaje de mi sueldo en arriendo yo soy capaz de predecir cuál va a ser el porcentaje de arriendo que voy a tener que pagar probablemente en los siguientes años si a ese dato yo le sumo la inflación puedo decir ok este es el porcentaje de arriendo que tú pronosticado haciendo una predicción tú podrías pagar en el futuro esto es súper importante porque finalmente los datos están ordenados pero no todos los datos están ordenados existen datos que no están ordenados por ejemplo los posteos en redes sociales los posteos en redes sociales no responden a ninguna pregunta no responden a ningún tipo de orden unas imágenes de un satélite entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que identificar patrones a partir de sus datos para que sus datos se estructuren de alguna manera ¿cuál es un ejemplo por ejemplo para valga la redundancia para identificar patrones en un posteo de redes sociales por ejemplo yo podría decir ¿sabes qué? quiero todos los posteos de redes sociales que tengan que tengan caritas felices o caritas tristes que estoy haciendo un análisis de sentimientos por ejemplo quiero todos los posteos de redes sociales que tengan cierto tipo de fotos y los voy juntando los hashtags son maneras de poder generar clusters de alguna en cierto sentido para poder identificar patrones ¿cierto? por lo tanto tengo por un lado un conocimiento que está ordenado y estructurado que me permite predecir y hay otro conocimiento otros datos que no están ordenados por lo tanto tengo que encontrarles el orden y para eso los tengo que agrupar hasta encontrar patrones que sean similares en función de mis objetivos estos datos son los que alimentan la inteligencia artificial la inteligencia artificial existen tres tipos de ramas la inteligencia artificial como ciencia general que es una ciencia de entrenar máquinas para hacer tareas humanas automatización hoy día se habla mucho de la inteligencia artificial como un automatizador de tareas por ejemplo yo que trabajo en diseño hoy existen herramientas de inteligencia artificial que son capaces de diseñar interfaces sin la necesidad de un diseñador hay otras herramientas de inteligencia artificial que incluso son capaces de testear interfaces el copilot de microsoft hoy es capaz de programar ciertos códigos para poder ayudar al programador a automatizar ciertas tareas de programación y así sucesivamente tenemos muchísimos hoy día por ejemplo existen herramientas para poder chequear gramática existen herramientas para poder sacar texto encontrar el texto de un escrito por ejemplo y traducirlo etcétera tenemos la inteligencia artificial que automatiza tareas por otro lado está la inteligencia artificial que busca enseñarle a los computadores hacer tareas específicas donde se estructuran patrones para poder predecir nuevos datos acuérdense que primero tengo que identificar patrones y una vez que tengo identificados los patrones o tengo unos datos más estructurados recién puedo predecir eso se llama el aprendizaje de máquinas y el aprendizaje de máquinas básicamente lo que busca es poder hacer que una máquina aprenda muchas veces hasta encontrar un patrón de lo que la gente está buscando de lo que se busca para poder predecir nuevos datos o dar ciertos resultados por ejemplo lo que hace chat GPT entonces lo que estoy haciendo ahí es entrenando a la máquina permanentemente con resultados para ir alimentando lo que se llama el algoritmo y que es el algoritmo es la manera de procesar los datos que tiene la máquina a través de un modelo finalmente tenemos el deep learning el deep learning es una manera más compleja para poder generar modelos complejos de raciocinio razonamiento a través de distintas capas y de hecho el deep learning opera como opera un cerebro humano a través de lo que se llaman las redes neuronales a través de cómo van haciendo sinapsis las neuronas y cómo la relación del conocimiento se va dando a través de distintas capas para poder lograr tareas muchísimo más complejas antes de seguir les quiero invitar a si van teniendo alguna pregunta la vayan dejando a través del chat y al final del webinar vamos contestando todo porque yo sé que quizás estos temas son un poco áridos y de repente a uno le surgen ciertas dudas para que vayan alimentando ahí el chat con preguntas una de las cosas que vimos es que puedo predecir o identificar patrones pero necesito saber necesito los resultados mientras más veces ando en bicicleta mejor voy a andar en bicicleta cierto entonces mientras más datos tenga mejor puedo predecir nuevos datos por lo tanto los modelos predictivos en general nacen de la cantidad de datos que yo tengo para poder llegar a una predicción que tenga un cierto grado de certeza respecto de algo para eso necesito volúmenes de datos que sean relevantes para poder efectivamente hacer una de las cosas más importantes de la inteligencia artificial que sea entregar datos veraces y datos exactos que tengan la precisión que lo que el usuario está buscando vaya a necesitar respecto de eso pero ¿qué es lo que pasa con los algoritmos? porque decimos los datos se pueden identificar patrones podemos predecir pero cada algoritmo cada máquina es distinta tenemos distintos tipos de bicicletas por eso puse ahí esas bicicletas que van a la nieve cierto hay distintos tipos para poder andar en bicicleta por ejemplo aquí esto es un ejercicio que yo hice el año pasado que son las versiones un poco más antiguas pero la inteligencia artificial va evolucionando en sus versiones y de hecho cuando uno lo va viendo el programa de inteligencia artificial dicen estos resultados son más exactos que el anterior por supuesto porque tienen mayor volumen de datos han entrenado mejor a la máquina entonces mientras más datos tengo mejor va a ser mi capacidad de predicción mejor va a ser mi capacidad de poder entregar resultados más exactos entonces haciendo este ejercicio yo que me encantan los perros le puse a distintos algoritmos de inteligencia artificial el año pasado dame un prompt muy simple un prompt es la frase con la cual nosotros le damos la instrucción a esta interfaz de inteligencia artificial para que nos den un resultado que era un perrito programando en python python es un lenguaje de programación de machine learning que es bastante conocido pero si se fijan Dalí en esa época no era capaz de identificar que python era un lenguaje de programación sino que me hacía la sucesión de python como una víbora entonces si bien era capaz de saber lo que era un perro pero y era capaz de saber lo que era programar pero no era capaz de saber cuál era el lenguaje de programación es decir su algoritmo le faltaba el contexto lo mismo es el mismo ejercicio en la versión 3.5 de chat dpt chat dpt me dice oye en realidad estás describiendo un escenario ficticio porque los perros no pueden programar y los perros no pueden programar en python pero si estás interesado en poder aprender python yo te puedo seguir profundizando respecto al python es decir aquí chat dpt ya tiene un poco más de contexto se hace un poco más de relación entre estos datos le suena que es algo ficticio no es capaz de discriminarme si yo quiero algo ficticio o no porque yo no le di tampoco esa instrucción pero si es capaz de darme un contexto decir puedes irte por acá te da un camino BART antiguo antiguo plataforma de google de inteligencia artificial previo a gemini hoy google tiene gemini el anterior los primeros experimentales fue BART BART de hecho me generó una en esa época me generó una historia con el perrito programando en python es decir asumió que era el algoritmo asumió que yo estaba pensando en algo que era fantasía porque no existe y me hizo una historia pero esa es la historia lo que yo quiero como resultado no me lo no lo sé y finalmente este es otro algoritmo de inteligencia artificial que genera imágenes donde se se fijan que ni siquiera está la serpiente solamente aparece este perrito con un look futurista ni siquiera es capaz de poder entender que está programando en computación de acuerdo al prompt menos en un lenguaje que se llama python porque ni siquiera pone una serpiente no pone nada sino que solamente nos da una versión de un perrito un poquito más futurista entonces si se fijan cada algoritmo es distinto por lo tanto es súper importante estos ejemplos son para poder para poder señalarles que es súper importante poder entender el algoritmo y el algoritmo normalmente se nos plantea como una caja negra es decir como algo que no podemos entrar no lo podemos ver no sabemos qué hay dentro pero en realidad el algoritmo sobre todo con el escenario ético que tenemos actualmente y las leyes que están surgiendo de inteligencia artificial no debería ser una caja negra el algoritmo debería estar explicitado de la manera en cómo se generan estas relaciones con los datos vimos que Dalí ChatDBT tenían una manera probablemente de procesar pero Hotpot y Bart o Gemini tienen otra manera de procesar entonces cuál es ese algoritmo de manera que el usuario sepa qué esperar de vuelta de la página a mí me encanta este diagrama este es un diagrama de competencias de inteligencia artificial que sacó la escuela de Human Computer Interaction Interacción Humano Computador de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos donde lleva a la inteligencia artificial a una serie de acciones que son capaces de hacer para que esto sea entendible para una persona que está trabajando con inteligencia artificial o que va a usar inteligencia artificial entonces si se fijan lo que hace este diagrama es poder darles una serie de ámbitos de acción en distintas industrias en agricultura transporte finanza energía marketing turismo educación etcétera y ver cuáles serían las acciones que podría hacer la inteligencia artificial en función de las propuestas que podría hacerse para una industria por ejemplo descubrimiento de nuevas drogas en medicina por ejemplo al detectar o generar o asociar patrones de droga entre sí con ciertos tipos de enfermedades o ciertos tipos de células entonces lo que hace este esquema es estructurar la inteligencia artificial en cinco acciones la inteligencia artificial genera contenido nuevo genera algo nuevo es capaz de actuar es decir es capaz de automatizar tarea es capaz de estimar estimar predecir es capaz de comparar y finalmente es capaz de descubrir cuando llevamos la inteligencia artificial a estas acciones se nos hace mucho más abordable de saber si ocupa tal o cual modelo pero todos los algoritmos llegan a esta clasificación de cinco acciones y como les decía cada algoritmo es un pensamiento único y normalmente las máquinas como les he comentado identifican patrones hacen predicciones hacen tareas humanas establecen relaciones complejas son estas cinco acciones que nos dice carne y melón que es lo que hace la máquina la máquina no tiene un rango más grande porque eso es lo que hago cuando estoy asociando un dato con otro entonces tenemos al interactuar con la inteligencia artificial que identificar qué es lo que está tratando de hacer ese algoritmo o sea por ejemplo cuando estábamos viendo el resultado que nos entregaba por ejemplo Gemini Gemini o Bart está generando una historia no está tratando de entender el contexto no está tratando de hacer una tarea humana sino que está tratando de generar una historia bueno es generativa porque es un chat pero está generando un contenido entonces eso hace que yo mi expectativa respecto a lo que busca ser la inteligencia artificial está estructurada en función de lo que nosotros creemos que va a ser esa inteligencia artificial entonces no le pedimos más y sabemos cómo identificar ese contenido ese resultado con una perspectiva mucho más crítica porque sabemos que no le vamos a pedir más y en ese sentido es súper importante pensar que la máquina va a tener una manera de poder entregarnos un resultado pero los usuarios vamos a buscar otra cosa porque puede ser que yo entienda lo que me dice la máquina que es básicamente una dimensión mucho más científica la máquina le interesa que el modelo performe pero a mí me interesa saber si efectivamente lo que está entregando me sirve para poder tomar una decisión me sirve para actuar entendiendo cómo es el modelo entendiendo lo que hace el algoritmo yo soy capaz de juzgar en función si lo que me entrega me permite o no generar una acción yo tengo una dimensión mucho más emocional con la máquina como usuario entonces aquí hay una herramienta que a mí me encanta que es de es una herramienta de experiencia de usuario no sé si muchos la conocen que es la herramienta de 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 personas de sobre escenarios de Alan Cooper que básicamente lo que dice es que cuando estamos diseñando un producto digital tenemos que tratar de poder estructurar la manera en que los usuarios se van a conectar con las interfaces es decir para qué los usuarios van a ir a buscar un contenido para qué los usuarios por qué si un usuario está entrando por ejemplo a una tienda de retail como Amazon qué es lo que va a buscar quién es ese usuario quién le interesa entonces así como conocemos a nuestros usuarios cuando estábamos diseñando interfaces deberíamos conocer como les decía los algoritmos y estos usuarios a su vez los usuarios humanos cambian muchísimo porque resulta que los usuarios humanos cuando se enfrentan a una interfaz de inteligencia artificial y no la entienden tienden a ponerle una expectativa mucho mayor a lo que realmente la inteligencia artificial es capaz de entregarle entonces si no entiendo el algoritmo le pongo esta expectativa mucho mayor de lo que la inteligencia artificial es capaz de entregarme entonces finalmente me frustro ¿cierto? intento 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 entonces aquí hay una herramienta que a mí me ha resultado súper buena es una herramienta que yo generé el año pasado para poder establecer cuando uno diseña un producto de inteligencia artificial que no solamente necesitamos cumplir la tarea que va a ser la inteligencia artificial sino que también necesitamos entender qué es lo que va a hacer el usuario con la información con el output que le da la inteligencia artificial y cómo le explicamos la inteligencia artificial a los usuarios esto es muy parecido a lo que en diseño de producto y diseño de proyectos digitales se llama un business model canvas pero en función de inteligencia artificial ¿de dónde vienen los datos de la inteligencia artificial? ¿cuál es el problema que estoy tratando de solucionar? ¿cuál es el problema que está tratando de solucionar la inteligencia artificial? ¿identifica patrones? ¿está buscando hacer predicciones? ¿quiere generar? ¿quiere hacer que una persona actúe? ¿quiere generar comparaciones entre datos por ejemplo? y cómo yo le estoy dando un valor al usuario entonces tener todo esto dentro de una especie de visualización para cuando uno está haciendo un proyecto a mí me ha servido muchísimo porque me permite no solamente pensar la dimensión del usuario respecto a cómo un usuario va a usar la interfaz sino que también la dimensión de la máquina y el usuario como les decía y la máquina no necesariamente quiere lo mismo yo de chat GPT estoy buscando un resultado y la máquina está buscando más datos para alimentar su algoritmo entonces es súper importante poder entender y además para poder diseñar después una interfaz que al usuario le haga sentido y el usuario no le pida más de lo que efectivamente puede esa interfaz dar bueno dijimos para aprender a andar en bici y poder aprender antes de pedalear primero tenemos que conocer la bici conocimos la inteligencia artificial a bien grandes rasgos es importante conocer cómo funcionan los datos cuáles son las acciones que hace qué tipo de datos tenemos qué tipo de inteligencia artificial es cómo funciona el algoritmo entonces pero después cuando empezamos a andar en bici queremos aprender a hacer inteligencia artificial y yo sé que muchos de aquí ustedes no son programadores quizás vienen del área de los negocios quizás algunos siguen la informática el diseño o de otras áreas pero yo los quiero invitar a poder hacer inteligencia artificial y qué significa eso no es necesariamente programar sino que es usar la inteligencia artificial y mirarla con este pensamiento crítico que yo les comentaba de decir ok quiero entender lo que hace para saber si lo que me va a dar me va a servir en el contexto de lo que yo lo necesito tenemos que pensar que el ciclo de vida de una inteligencia artificial viene desde el diseño después pasa por la validación por el desarrollo por el deployment y después se empieza a monitorear es decir el producto de una inteligencia artificial es un producto que sale muy rápido es un producto que tiene un ciclo de vida muy ágil por eso siempre están cambiando las versiones de los productos de inteligencia artificial como chat GPT como Dalí como Copilot se cambian de nombre etcétera porque resulta que necesitan data para poder entrenar la inteligencia artificial y para eso la inteligencia artificial tiene que estar disponible al público porque el público es la que la alimenta de data por lo tanto mirar que es un producto en constante movimiento y constante iteración es súper importante porque eso nos permite saber que no todos los resultados siempre van a ser exactos van a ser veraces y que probablemente al menos esa es mi visión nunca vamos a llegar a una inteligencia artificial que nos dé resultados con 100% de exactitud porque los resultados con 100% de exactitud cuando tú estás alimentando permanentemente una máquina es muy complejo que se den hoy tenemos yo les comentaba muchas herramientas de inteligencia artificial está Gemini que es el sucesor de BART está GPT en su versión 4O que es la última tenemos Microsoft Copilot que antiguamente era BART hoy es Microsoft Copilot que funciona con una interfaz conversacional tenemos por ejemplo esta herramienta que a mí me encanta que se llama Grammarly que permite que permite revisar por ejemplo textos y sugerirte cambios en los textos sobre todo en gramática en ortografía etcétera herramientas como Dalí que buscan imágenes hay muchas herramientas de inteligencia artificial en el mercado entonces entender la inteligencia artificial implica usar la inteligencia artificial para poder entenderla necesitamos transformarnos en usuarios es como cuando acuérdense cuando nacieron las webs ¿qué pasa cuando nacieron las webs? empezamos a usar las webs y en ese momento nos empezamos a transformar en usuarios de las webs y ahí las webs empezaron a decir ok necesitamos que estas herramientas de inteligencia artificial se transformen en en productos que sean fáciles de usar para las personas un poco como la que ha hecho el GPT lo que todavía no lo logra 100% porque todavía están en una fase de alimentación por ejemplo acá les traigo un video no sé si se da cuenta personas entrenan computadores y crean model de maquina para explorar todo tipo de ideas new ways to interact yes to understand the world to play and experiment but machine learning is pretty intimidating to get into so we've been wondering what if it wasn't what if it wasn't what if it wasn't with teachable machine we set out to make it easier for anyone to create machine learning models without needing to write any machine learning code when it first launched in 2017 it allowed everyone to get a feeling for what machine learning is all about but now teachable machine puts the power of machine learning in your hands allowing you to save your models and use them in your own projects so let's say you want to build a model to recognize you versus your dog you just open up the site record samples of you and samples of your dog click train and you instantly have your own machine learning model which you can use in your sites apps and more you can upload your model to host it online or download it to work entirely on device bueno un poco un poco a lo que va a esta herramienta que se llama teachable machine a mi me encanta porque en el fondo enseña a programar sin necesidad de ser programador jugar con el machine learning para aprender como a través del machine learning teniendo muchos datos de lo mismo yo soy capaz de identificar patrones porque es relevante porque esto nos permite entender como les decía conocer la bici y aprender a andar en la bici no para que nos transformemos en programadores sino para que empecemos a poder saber qué es lo que hace la inteligencia artificial y hasta dónde podemos confiar en los resultados qué tipo de resultados y refinar nuestras búsquedas refinar nuestros outputs esto es lo mismo cuando nuevamente haciendo en paralelo lo que pasó en los 2000 cuando nacen los blogs cuando nace el mail el mail nace antiguamente el mail no se mandaba con plataformas de email o hotmail que probablemente para nosotros hoy día no tenemos que saber código para poder escribir un mail pero cuando estamos escribiendo un mail estamos escribiendo código cuando estamos haciendo un blog en los años 2010 durante todos los 2010 estamos escribiendo código lo que pasa es que se generaron se generaron interfaces y herramientas tan simples para poder hacerlo que finalmente logramos poder manejar la tecnología a través de algo simple y entendiéndola entonces eso es bueno este video un poco lamentablemente está en inglés pero porque es un producto gringo pero la idea es poder tratar de hacer que el machine learning y la inteligencia artificial sea accesible siguiendo un poco un poco un poco con esa misma idea hay una corriente que señala que la manera de poder hacer que la inteligencia artificial se empiece a masificar es poder hacer una inteligencia artificial que sea lo suficientemente autoexplicativa para que todos la entendamos todos confiemos y todos manejemos las máquinas en el futuro eso se llama explainable AI en inglés pero es básicamente generar una inteligencia artificial autoexplicativa nuevamente en que minuto se masificó la web cuando empezamos todos a crear web todos los usuarios empezamos a crear web en que minuto se va a masificar la inteligencia artificial cuando todos seamos capaces de poder no solamente usar la inteligencia artificial sino que entenderla incluso generar inteligencia artificial y la 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 inteligencia artificial autoexplicativa nuevamente está permitiendo cubrir lo que hablábamos antes las necesidades de la máquina con las necesidades del usuario no solamente me preocupo de los requerimientos tecnológicos y la performance del modelo a nivel del algoritmo sino que además me preocupo que los resultados le hagan sentido al usuario y que el usuario los entienda y en ese sentido hay seis factores que van a ser clave la confianza el control la sensación de seguridad eso es lo que más nos preocupa cuando estamos viendo un resultado de inteligencia artificial a nivel usuario y en términos del modelo que el modelo performe que sea capaz de hacer predicciones que podamos tomar el feedback y hacer mejoras en la plataforma y que eso nos permita tomar decisiones confianza por ejemplo la confianza tiene mucho que ver con el tópico la confianza hoy uno de los grandes factores que ha hecho que la inteligencia artificial todavía se mantenga a nivel experimental es que muchos de los resultados no tienen un grado de confianza que nos permita confiar valga la redundancia en que el resultado va a ser el 100% el 100% de exactitud como no conocemos el algoritmo no sabemos cómo trabaja no sabemos cómo es el resultado y eso hace sobre todo en temas médicos o en temas judiciales por ejemplo que son críticos el espectro de confianza es mucho más mucho más importante y que hoy día no confiemos en herramientas de inteligencia artificial a no ser que estén en entornos en entornos controlados por ejemplo dentro de un hospital con data dentro de un hospital etcétera y manejados por médicos seguimos confiando en el médico seguimos pidiendo la voz de un abogado ¿por qué? porque sabemos que pueden ser temas que son críticos la confianza es un tema clave hacer una inteligencia artificial autoexplicativa para darnos al menos un rango en que nos digan puedes confiar en estos resultados en un cierto rango probablemente va a permitirnos controlar mejor y poder confiar mejor en esa plataforma e ir esto también es una visión muy personal al factor humano cuando lo necesitemos yo creo que los profesionales que tienen pensamiento crítico que tienen que tienen gestión de conocimiento de mucho conocimiento y toma decisiones en sus manos como los abogados como los sociólogos por ejemplo como los abogados los médicos los economistas por ejemplo yo creo que van a ser profesiones que van a tener que estar encima de los resultados en el futuro siempre o sea el humano no va a desaparecer el control es súper importante poder pensar cómo poder tener el control de lo que de lo que de lo que veo como resultado el control por ejemplo de un resultado cuando quiero que un resultado pare y deje de responder un chat por ejemplo o quiero refinar un tema es muy importante que como usuarios sintamos que tenemos el control porque hoy día hoy día vemos a las máquinas sobre todo la inteligencia artificial como estos dioses supremos como estas cajas negras de la cual no entendemos nada y no sabemos qué nos dice como resultado y donde hemos perdido un poco el control recuperar el control y darle el control al usuario es súper importante tener privacidad de datos hoy día hay un montón de leyes están saliendo leyes recién salió la ley europea de inteligencia artificial en América Latina hay varias en Brasil en Uruguay ahora en Chile están saliendo los primeros bocetos de leyes de privacidad de datos para inteligencia artificial trabajar con datos anónimos para evitar para fomentar la privacidad del dato pero también para evitar los sesgos porque si no tenemos resultados sesgados resultados que muchas veces si se fijan yo pedí un perrito y me dio me dio un perrito tipo un golden tipo un perrito rubiesito y quizás los perros que son más cercanos a mí son perritos más negros quizás más pequeñitos no lo sé pero eso eso hace que la data sea sesgada entonces anonimizar los datos hacer que la data sea inclusiva hacer que la data sea accesible para todos y que podamos alimentar además los algoritmos de muchos datos distintos de distintas partes también pasa porque tengamos una idea más autoexplicativa precisión en los resultados necesitamos asegurarnos que la idea nos entregue resultados que nos den un rango de precisión si se fijan acá esta es una interfaz de Netflix donde nos dice la cantidad de match el porcentaje de match que nos hace con el resultado en función de nuestras propias preferencias esa precisión nos da un rango en el cual movernos y en el cual confiar en la inteligencia artificial por lo tanto empiezo yo a entender un poco más el algoritmo y finalmente por ejemplo el tema de feedback y mejoras poder dar feedback y poder saber que ese feedback es tomado para de alguna manera para poder seguir mejorando la plataforma para ir finalizando quiero plantearles que es súper importante pensar que el usuario no quiere lo mismo que quiere la máquina lo que veíamos al principio la máquina siempre va a querer una cosa identificar patrones la máquina va a querer hacer predicciones en la máquina va a querer automatizar tarea pero los usuarios queremos otra cosa los usuarios queremos hacer las cosas más efectivamente queremos encontrar resultados queremos insights relevantes queremos confiar en los resultados queremos tener control en los resultados queremos poder saber que esos resultados están en un rango de precisión en qué rango de precisión están queremos tratar de poder tener toda la mayor cantidad de información para evaluar si lo que me están dando como resultado es un resultado que me hace sentido o no y que además el resultado esté en relación a lo que yo estoy esperando hoy día en realidad lo que está haciendo la inteligencia artificial es básicamente de una manera exploratoria dando resultados pero no necesariamente la mayoría de las veces no son los resultados que estamos esperando y esto implica conocer y aprender hoy día para inteligencia artificial para adelantarnos a lo que viene ya o sea hoy día necesitamos subirnos a la bici aprender a conocerla aprender a pedalear porque se nos van a venir bicis mucho más complejas en el futuro con más piezas de manera de quizás de otros tamaños hoy por ejemplo estamos en 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 un tipo de inteligencia artificial mucho más muy reactiva lo que les decía antes estamos en una inteligencia artificial que performa tareas que puede dar recomendaciones que reacciona a la data de la gente que tiene además una capacidad limitada o sea hoy día hoy día básicamente la inteligencia artificial es de texto imágenes hoy día las nuevas tienen video pero todavía tenemos una capacidad limitada imagínense qué va a pasar en el futuro cuando la inteligencia artificial empiece no solamente a entender por ejemplo pasar de texto a imagen sino que pasar de soy capaz de poder estructurar por ejemplo la manera en que una persona está pensando entonces eso significa que cuando una persona está pensando y si la inteligencia artificial es capaz de poder entender nuestros pensamientos y nuestras emociones y no está tan lejos porque en el fondo a través de por ejemplo ondas cerebrales somos capaces de poder entender pensamientos entender emociones para ametrizarlo eso significa que yo podría empezar a unir qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasa cuando yo pienso algo qué tipo de qué tipo de de acciones pasan si es que yo estoy pensando algo y eso hace que lleguemos a lo que se llama en el futuro lo que se tiene lo que se tiene previsto en el futuro de ser una inteligencia artificial autoconsciente que se va a ser capaz de poder predecir pensamientos y emociones aunque no lo crean qué aplicaciones hoy día y con esto voy terminando de la inteligencia artificial que ya están andando vehículos o autos que se manejan solos por ejemplo pero todavía es muy experimental insisto todo es muy experimental de hecho uno de los autos que se maneja que Tesla sacó en el 2000 si me equivoco en el 2022 2021-2022 por ahí en San Francisco chocó ya tenía todos los sensores pero resulta que la persona se confió a tal punto iba en el auto tenía todos los sensores para manejarse solo y se confió a tal punto que iba leyendo entonces el auto chocó entonces resulta que eso significa que hoy día los autos no están lo suficientemente preparados para manejarse absolutamente solos es decir la confianza no es absoluta ¿qué otras cosas aplicaciones en la industria? capacidad de generar imágenes por ejemplo lo que yo les decía predecir emociones predecir sentimiento yo puedo hacer hoy a través de ciertos movimientos del cerebro poder ser capaz de ver lo que una persona por ejemplo ciega que no ve está pensando en términos de imágenes por ejemplo hoy día la inteligencia artificial nos permite detectar fraude a través de cambios en patrones por ejemplo y eso ya hay aplicaciones para eso hay aplicaciones por todos lados en la agricultura en la minería en la parte de finanzas en salud tiene aplicaciones por todos lados y finalmente también por ejemplo tenemos aplicaciones como precios dinámicos según ajustes de demanda por ejemplo en un supermercado donde podríamos generar unos precios en función de cuánto se consume por ejemplo hay aplicaciones por muchos lados la inteligencia artificial nos está rodeando pero sí tenemos que perderle el miedo y los quiero dejar ahora con esta última diapo que nuevamente traigo esta estimación que hizo Carnegie Mellon respecto a las acciones para que seamos capaces de poder entenderla de poder hacerla de poder practicar con la inteligencia artificial básicamente para poder irle perdiendo el miedo muchas gracias a todos y ahora quedo muy atenta a las preguntas muchísimas gracias Claudia por compartirnos el conocimiento creo que muchos de los que estamos aquí recordamos nuestra infancia cuando nos encontramos al frente una bicicleta y que nos parecía inestable que nos íbamos a hacer daño pero ahí iban las dos rueditas o papá mamá atrás ayudándonos y esta es una buena metáfora para lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo para entender que aquí nos encontramos una generación que está dispuesto a aprender pero también hay otras generaciones que por la brecha digital pues están mucho más apartadas y que también nosotros debemos acercarlos para que sean parte de esa democratización de la inteligencia artificial Claudia tenemos dos preguntas las cuales te las vamos a leer por este medio la primera pregunta la primera pregunta es ¿cuáles son los algoritmos o métodos avanzados que permiten segmentar usuarios y modelar su comportamiento de manera efectiva sin comprometer su privacidad y cómo se asegura la protección de los datos en este proceso la segmentación de usuarios cuando tú estás haciendo una una aplicación de inteligencia artificial y quieres probarla con usuarios para poder tener los datos de los usuarios normalmente se puede se debe atender a datos de los usuarios que cuando son datos personales estén anonimizados entonces normalmente la segmentación y la clasificación se hace primero cuando tú estás probando el algoritmo de inteligencia artificial se hace a través de datos simulados incluso incluso se hacen existen dos tipos de datos los datos real y existe la data sintética la data sintética de hecho se puede comprar y son datos de usuarios que uno uno se acuerdan esa esa como ficha que les mostré de los de los perfiles de usuarios uno puede decir ok mi perfil de usuario es más o menos este yo quiero tratar de poder ver cómo funciona el algoritmo de inteligencia artificial mi segmentación en función de estas características y yo se compran las bases de datos se compran los subsets los sets y los subsets para hacer pruebas con algoritmos de machine learning y probar si efectivamente el algoritmo funciona y lo otro es que esas pruebas pueden ser como les decía con data si no se puede usar data real puede ser data sintética o data híbrida que es se anonimizan algunos campos y se se abren los campos que no sean no tengan temas con privacidad esto va a ser crucial 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 en el futuro sobre todo con las nuevas leyes de protección de datos no sé no sé si le respondí a Tecnópolis muchísimas gracias Claudia vamos con la siguiente pregunta ¿cómo podrían los avances en inteligencia artificial reemplazar a los humanos en diversas industrias y qué consideraciones éticas y prácticas son necesarias para asegurar la coexistencia armoniosa entre las máquinas y la fuerza laboral humana yo tengo una percepción bien personal respecto a esto yo creo que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los humanos yo creo que se van a automatizar ciertas tareas que los es como voy a poner nuevamente una metáfora yo llevo harto rato trabajando en esto entonces he visto un poco cómo ha sido la evolución tecnológica si uno se acuerda cómo se movía antes dentro de una dirección y otra para ir de un punto a otro aquí por lo menos en Chile nosotros andábamos con el mapa de la guía de teléfono o incluso la misma guía de teléfono en nuestro bolso en nuestra cartera porque no teníamos Google Maps eso lo que hizo Google Maps fue reemplazar a la guía de teléfono y probablemente toda la gente que trabajaba en la guía de teléfono que hacía esos mapas en papel pero esa gente se reinventó esa gente se reconvirtió porque básicamente lo que se hizo fue que se automatizó la tarea y se mejoró se mejoró porque hoy día somos capaces de calcular el tiempo que nos demoramos de ir de un punto A a un punto B somos capaces de poder ver de poder saber dónde está algo incluso de poder ver direcciones que antes ni siquiera conocíamos entonces yo creo estoy segura que la tecnología la inteligencia artificial va a automatizar y va a crear nuevas tareas y las va a mejorar y que las personas que tenían ciertas tareas operativas van a tener que adoptar un rol más de pensamiento crítico más de curador del rol que de operativo entonces eso significa que no necesariamente los robots van a hacer todo sino que nosotros vamos a tener que como ser humano vamos a tener que estar dando las dimensiones para poder hacer que el robot haga algo que nosotros quizás antes nos demorábamos más y ahora lo va a hacer lo va a hacer un robot pero no no yo estoy segura que cada vez se van de hecho hay papers de esto se van a necesitar mucho más las profesiones que tienen un pensamiento crítico los sociólogos los psicólogos los abogados los médicos y tenemos que generar eso para mí es súper importante generar esas habilidades en la formación en la formación de las disciplinas la inteligencia artificial yo creo que va a cambiar el currículum escolar y el currículum universitario de lo que se enseña porque finalmente necesitamos que la gente que las nuevas generaciones trabajen mejor en equipo trabajen de manera interdisciplinaria se cuestionen menos por lo menos yo tengo una sensación mucho que la educación formal se ha ido mucho a la operacional y no a la parte de pensamiento crítico y si eso lo logramos automatizar a través de la máquina necesitamos generar más eso y eso va solamente a enriquecer la discusión creo muchas gracias Claudia y con esta respuesta también ha respondido a otros dos interrogantes que al igual los voy a leer por si tú quieres complementar algo más cuando la inteligencia artificial puede volverse peligrosa y cómo evitarlo y cuál sería el mejor mecanismo para implementar la IA en la educación técnica a ver la inteligencia artificial se vuelve peligrosa cuando yo considero como usuario que la inteligencia artificial es la solución a un problema la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica es un mecanismo para poder hacer obtener un resultado de manera más rápida puede hacer una tarea de manera más rápida pero en el momento en que yo en Dios le doy un valor a ese mecanismo que ese mecanismo no tiene y no lo miro con unos ojos críticos yo creo que ahí se vuelve peligrosa en el momento en que yo por ejemplo soy un diputado y esto no solamente pasa con la inteligencia artificial pero yo soy un diputado o un senador o un político y tomo desde internet lo que dice internet como la base para hacer leyes significa que estoy dejando de observar la realidad y estoy tomando como verdadero algo que no sé qué grado de fiabilidad tiene ahí se vuelve peligrosa en el momento en que nosotros tomemos las máquinas como la verdad yo creo que ahí ahí los seres humanos yo veo un peligro porque veo que hay falta de pensamiento crítico pero creo que por eso por eso por eso cuando yo les decía aquí solamente no solamente entenderla y hacerla para poder entenderla es meterse es meterse y mirarla desde arriba con un pensamiento crítico yo creo que eso es fundamental y la segunda la segunda tranquila la segunda está relacionada en damos un punto la educación técnica uy tienes un montón de cosas ahí en la educación técnica porque la IA automatiza tarea entonces en el fondo en la educación técnica la IA es fundamental porque va a mejorar la operación y ahí lo que vamos a tener que empezar a generar es aprender a medir la IA y como la IA está siendo más efectivo en nuestro proceso mejor en nuestras operaciones entonces creo que la IA en la educación técnica es el futuro poder usarla poder eficientar el proceso poder saber cómo medir y cómo y cómo ahí ahí yo creo que sí hay mucho de programación pero programación yo lo veo como les decía como se aprendieron a hacer los blogs yo creo que yo creo que tiene que ser muy fácil de hacerlo para que se empiece a masificar listo Claudia vamos con la siguiente pregunta cómo las empresas pueden incluir los beneficios de la inteligencia artificial en su día a día sin que esa sea un salto al vacío para las empresas de software podría ser la inclusión de Copilot pero en otro tipo de empresas cuáles podrían ser las opciones para iniciar hay por ejemplo GPT GPT hoy día tiene bueno Copilot tiene tiene modelos que están abiertos que son relativamente fáciles para las empresas para poder empezar a trabajar con algoritmos de inteligencia artificial simple súper simple cargar la data en GPT hacer una base de datos de la empresa cargar la data hacer por ejemplo un mini chatbot dentro de una empresa por ejemplo o un mini buscador para poder mejorar y eficientar los procesos de búsqueda de los proyectos de una empresa o de las finanzas de una empresa y eso se hace súper simple con herramientas de código que ya GPT tiene abiertas así que creo que GPT Copilot el GitHub también tiene GitHub tiene Copilot ya tienen herramientas para poder hacerlo de manera súper simple Claudia ¿y cuánto dinero necesito para crear mi propio modelo sin escribir código? Se habló sobre que se podría comprar data ¿cuánto cuesta una plataforma que lo permite? Oye ahí me pillaron porque no sé cuándo nos da a depender de los datos yo 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 creo que en esta fase de la inteligencia artificial cada día estamos como subiendo los precios para poder tener las versiones más avanzadas de GPT de Copilot es así son de pago pero no es tan caro hoy día hoy día todavía están en precios bastante accesibles antiguamente eran gratis pero hoy día ya las versiones más pro y donde uno puede efectivamente cargar data y todo tienen un cierto costo pero es un costo bastante accesible para poder generar tus propias bases de datos y tus propios modelos hoy basta con meterse un poquito dentro de 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 Copilot meterse un poquito en ChatGPT ver tienen dentro de la interfaz de ChatGPT hay un montón no sé si lo puedo mostrar acá voy a tratar de compartirlo pero hay un montón de 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 plugins como como de cierta manera que ya vienen prelistos entonces uno les puede cargar la data la inteligencia artificial ya viene armada acá voy a compartir por ejemplo aquí por ejemplo tienen cierta cierta por ejemplo para interpretar o visualizar información aquí tienen un montón de herramientas que están armadas con con GPT algunas son abiertas otras son 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 más cerradas si quieren cambiarse a un plan superior que el que está acá este plus que 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 tiene acceso a la carga de datos y yo uno ya puede empezar a a poder generar un GPT personalizado si se fijan vale 20 dólares al mes y no es tan caro como para poder hacer algo y con esto ya se puede empezar a hacer algo algo relativamente simple y y que pueda servir por ejemplo para una empresa no necesariamente la data tiene que estar en 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 la nube en GPT sino que pueden tener data de hecho interna por si tienen temas con la privacidad de los datos pero en el fondo lo que hacen es subir el motor y y y con esto ya uno ya puede empezar a generar una aplicación y de los de datos ahí ahí me pilló muchísimas gracias muchas gracias claudia bueno y aquí te piden una percepción personal en cuanto a los datos cargarlos a la inteligencia artificial no se incurre por falta a la protección de datos o no hay problema hoy en día o cómo se maneja este tema de datos claro eso va a las 7 de cuando tú cargas eso es largo cuando tú cargas datos a la inteligencia artificial efectivamente los cargas desde la nube efectivamente está disponible en tus datos y eso eso hay que saberlo por lo tanto lo que se hace normalmente en esos casos se trabaja en entornos controlados en servidores locales entonces ahí tú puedes trabajar con tus propios datos para que no para que no tengan el tema de la privacidad ahora también se pueden subir datos a la persona que preguntó te sugiero ver técnicas como para poder hacer la data híbrida que es anonimizar hay técnicas como para poder escribir ciertos campos los datos si es que los quisiera subir para anonimizar y vas a buscar esos datos a fuentes internas datos que son sensibles bueno aprovechamos claudia a saludar a las personas de ecuador de luis fernando que se conectan sergio desde barruecos barruecos nariño y tenemos otra pregunta por parte de adriana lucía cuáles son esos desafíos éticos más importantes que enfrenta la inteligencia artificial en la actualidad oye yo creo que lo más relevante que está pasando hoy día y que de hecho es una de las cosas bueno el tema de la privacidad de los datos pero una de las cosas más de moda por llamarlo de cierta manera es el tema de los sesgos los biases que en el fondo es cuando tú operas tú no puedes tú tienes una inteligencia artificial y normalmente no puedes tener todos los casos de uso porque son infinitos entonces eso hace necesariamente que la data que los resultados sean secados entonces cuando yo tengo un un resultado secado ya sea puede ser con querer o sin querer puede ser porque la data no es lo suficientemente inclusiva accesible y que incluya todos los distintos casos de uso pero también puede ser que yo quiera tener datos secados entonces yo creo que el el sesgo de considerar que la inteligencia artificial es una realidad es como la verdad lo que les decía antes como este ser supremo que nos trae los resultados y que solamente ve los resultados de la inteligencia artificial y nada más ahí está ahí hay un tema súper peligroso hoy día las leyes europeas las leyes que están saliendo también en América Latina en general van mucho a asegurar data inclusiva asegurar data accesible a tener mecanismos de control y de filtrado de datos para la anonimización de los datos van básicamente ahí porque yo creo que ahí está el mayor peligro es considerar que esto es la verdad la pura verdad y eso finalmente es esto es lo mismo es muy parecido a lo que pasa con las redes sociales en las redes sociales yo tengo un algoritmo que me muestra un entorno entonces yo veo una parte de la realidad y cuando una persona pasa mucho tiempo en las redes sociales eso se transforma en mi realidad yo paso mucho tiempo en una inteligencia artificial y le creo se transforma en mi realidad si mi realidad se haga lo que estoy diciendo es dejar de ver el resto entonces tengo que asegurarme yo creo que por ahí está el gran desafío muchísimas gracias y que perdón y que de eso se genera data maliciosa también o se trata de influir a la población de alguna manera eso bueno Claudia en este momento damos entrada al ingeniero Helbert Morán Silva quien quiere saludar a todos los asistentes y por supuesto también a ti Helbert no te escuchamos no dije no se escucha todavía no no tenemos audio Helbert te parece si vamos a tomarnos la fotografía mientras tú tú configuras el audio bueno invito a todos porque somos datos dispersos que estamos por ahí por el mundo pero nos une un patrón el cual es la inteligencia artificial el aprender sobre tecnología y estar en constante capacitación entonces los invito a prender sus cámaras para que tomemos una captura y por ahí en la publicación podamos después decir yo estuve ahí compartiendo con Claudia Gutiérrez aprendiendo sobre la importancia de la inteligencia artificial y sobre todo lo que hay detrás de esto así que los invito a que prendamos nuestras cámaras para tomar varias capturas Claudita te pido un favor gigante puedes quitarla esta imagen para que podamos tener una pantalla más grande muchísimas gracias listo entonces vamos a ir tomando varias capturas mis compañeros que también están conectados desde Parques of Nariño los invito a que tomemos varias capturas la modificación del flash sonrían ahí va otra listo muchas gracias por este espacio ahora sí le damos la palabra al ingeniero hola Ale ¿me escuchas Ale? sí te escuchamos perfecto bueno nada muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectaron creo que tuvimos una sesión maravillosa Claudia mil y mil gracias por tu por toda esa capacidad por toda esa información que nos compartiste sin duda creo que quedamos muy agradecidos por ahí están también ayudándome los demás con ese mensajito entonces decirte Claudia que las puertas de Parques of siempre abiertas a que podamos establecer alianzas cosas que proyectos incluso que podamos hacer en conjunto miras esta comunidad también de personas que están súper comprometidas con aprender sobre la inteligencia artificial y sería súper bonito mantener esta esta relación que estamos iniciando de colaboración entre las dos organizaciones obviamente contigo como persona entonces mil y mil gracias por tu apertura por tu generosidad de tiempo y bueno ahí quedamos como a la orden en lo que puedas necesitar también de nosotros mil gracias Claudia gracias gracias por la invitación el ver y me feliz de poder colaborar y cooperando Ale tiene cerrado el micrófono muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a esta conversación recuerden que estamos en redes sociales como Parques of Nariño estamos a un clic de distancia no se pierdan de la próxima programación que tendremos en estos espacios de webinar tech así que tengan una muy buena tarde recuerden hacer su registro de asistencia para que reciban las memorias muchas gracias gracias